Bueno, la verdad una bonita sensación, ya todas nos estamos preparando físicamente para lo que se venía y la verdad todas estamos físicamente bien, que es lo importante para afrontar este partido que tenemos el 17 en nuestra casa. Muy emocionadas con que se llegue la fecha de las eliminatorias. Siento que hemos trabajado fuerte. Estamos muy concentradas porque sabemos que queremos hacer las cosas bien y clasificar Dios primero. Sí, la verdad es una responsabilidad muy grande y la tomamos de la mejor manera. Creo que nos estamos desempeñando cada quien, tanto fuera de cancha como dentro y nos estamos más que nada tendiendo la mano para hacer las cosas bien. Hola, soy Rebeca Espinosa, defensora de la selección de Panamá Mayor. Los esperamos el 17 de febrero que vengan al rumbo Fernández a apoyarnos, a que confíen en nosotras que vamos a hacer las cosas bien para clasificar en esa eliminatoria. ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Buena Carla, buena!